A pesar de los esfuerzos que hacen autoridades de crear conciencia en la prevención de los accidentes viales, siguen a la orden del día, por lo que se necesita que Tránsito salga a los fines de semana para que haya una regulación, ya que la mayoría de estos se dan en esos días, dijo especialista en Derecho Procesal Penal, Carlos Espinosa. El gran esfuerzo que hace la institución en capacitación, en estudio, en la publicidad, en la campaña, se mira que eso no hace como efecto y realmente tendría una razón de ser que no hace efecto, porque si vos te vas a 6 de la tarde, 7 de la tarde o 8 de la noche vas a ver los bares que están llenos de motociclistas, que están llenos de consumidores y todo el mundo está consumiendo. Eso pone en alto riesgo la seguridad del transeúnte y de ellos mismos. Entonces aquí se necesita realmente que también Tránsito, que el regulador de este medio salga también, ya sea si no pueden todos los días, pues si no hay capacidad económica para todos los días, deberían de salir los fines de semana, que es la mayor parte de los accidentes que se dan. Si nosotros nos fijamos, todos los fines de semana, todos los fines de semana no hay día que no haya fallecido por causa de accidentes de tránsito. Esa es como una segunda pandemia que está golpeando al país, ¿verdad? Después de la pandemia del COVID y a todos los niveles y de todas las edades. La preocupación es que mientras se está destinando para una campaña de reeducación, de estudio, publicidad, se descuida la regulación. La regulación debe ser permanente. López dijo que se deben tomar algunas medidas para los conductores que llevan ingesta de alcohol. Creo que aquí se deben tomar otras medidas. Yo me acuerdo que a los bares, a las cantinas y todos los lugares donde se consumen esas cosas, se pasó una circular donde se decía que era prohibido venderle alcohol a los menores de edad. Así mismo se puede pasar una circular que es prohibido venderle a aquellos conductores que andan en moto. En lo que va del año, en Nicaragua se han registrado 45.517 accidentes de tránsito, de los cuales 875 son personas fallecidas. Noticias 12, Darlene Tellez.